Chicos, estoy impactado Estoy impactado Es el momento De explicar algo Una noticia que he recibido De muy buen agrado, e imagino que Ustedes también, que es Eh... bueno La siguiente, ¿no? Yo estaba en mi casa, hoy me he despertado Como un día más, y he dicho ¿Qué me he de parar al día de hoy? Y me ha deparado el saber Que no estoy en el 80% De gente que compra coches de alto rendimiento Según el dueño De Aston Martin, un señor Que igual os suena, el señor Lawrence Stroll, ¿vale? Que le sonará el apellido por su hijo Que es Lance Stroll, y da la casualidad Que corran el equipo del padre Hay veces que Esta categoría De verdad, hay veces que te depara sorpresas Te depara alegrías, te depara cosas Pues, giritos de guión, ¿no? La mayoría de fans del F1 Compran coches de alto rendimiento ¿Vale? La mayoría, concretamente Según el dueño de Aston Martin El 80% El 80%, ¿vale? Eh... Los que vais en bicicleta Por la vida Pues os sois unos hippies O no sois tan aficionados De la Fórmula 1 Como creéis ¿Vale? Ya está, no pasa nada Alguien os lo tenía que decir Ha sido el señor Lawrence Stroll Vamos a leer esto un momento Lo leemos un poquito, ¿vale? Y os doy mi opinión Porque más allá de la broma Esto explica muy bien La burbuja en la que vive esta gente Y lo distanciada que está de la realidad Y puede no ser del todo negativo Vamos por partes Vamos por partes Vamos a leerlo Y luego lo comentamos Lawrence Stroll asegura Que el 80% de los espectadores De la Fórmula 1 Compran vehículos De alto rendimiento Va El nuevo propietario de Aston Martin Trata de justificar así La presencia de su marca En la parrilla En la categoría reina Donde este año competirá Sobre la estructura De Racing Poeta Esto es lo más importante El justificar así La presencia de su marca En la parrilla De esto hablamos después Pero seguimos El caso Lo que decíamos Stroll compró Racing Poeta El verano 2018 Ya sabemos todo esto Esta circunstancia es la que ha permitido Unir a los proyectos Bajo el paraguas de Gran Acerco Bueno El inversor canadiense cree Que la Fórmula 1 Tiene sentido para una empresa Como la suya ¿Vale? Y estas son las declaraciones Y esto es lo lejos Que vive esta gente De la burbuja de la persona Que somos nosotros A diferentes niveles de precio Pero el 80% de la gente Que ve la Fórmula 1 Se compra coche De alto rendimiento Y de los 23 países Donde hay carreras Nosotros tenemos concesionarios En 20 ¿Vale? Ha declarado Stroll A Financial Times Lo que es evidente Es que la categoría reina Para Aston Martin Que está el número rojo Bla 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 El resto ya no me importa ¿Vale? Esto Que a priori es una broma Que ha dado para mucha bromita Hoy en Twitter Y que me parece correcto O sea Creo que es positivo El nivel de comedia Refleja dos cosas Uno La burbuja En la que viven Las élites de la Fórmula 1 Los grandes propietarios De la Fórmula 1 Las grandes fortunas Ya no de la Fórmula 1 Sino del planeta en general Y dos Y esto es lo más importante Lo bien que nos viene De cierta manera Que esto sea así Es decir Es posible Que este señor Laurel Sestrol Que habrá hecho sus estudios De mercado Y tendrá su gente De marketing Y estudiando cosas Realmente crea Por su círculo Que el 80% De fans De la Fórmula 1 Estarían dispuestos A comprarse Aston Martins Por la calle Y que esté invirtiendo Y esto es lo importante En la Fórmula 1 Porque realmente Cree eso ¿Sabéis lo bien? Lo positivo Que es eso Para nosotros Como aficionados He visto mucha gente Hoy en Twitter Responder a esto Diciendo No, pero que yo tengo Un Ford Fiesta Que no No Callaos Actuad como si Realmente Fuéramos de este porcentaje Para que sigan invirtiendo Y para que Laurel Sestrol Y aston Martins Le digan a otras marcas Oye Porsche Que es que esta gente No para de comprarse coches Caros Invertir aquí ¿Vale? Eso nos viene bien Para el espectáculo O sea Dejad de decir Dejad de decir Que no tenéis dinero Para estos coches No No Vamos a hacerles Creer que sí Esto es bueno Esto es positivo O sea Pues la verdad Que sí La cosa es que Tenemos tanta oferta De coches de alto rendimiento Que no sabemos Por cual decidir No sabemos Si un Aston Martins No sabemos Si un Alfa Romeo Otocho No sabemos Si un Ferrari No sabemos Si un Mercedes Vamos a ir por esa Vamos a tirar Por esa senda O sea Es importante Que realmente Crean Las élites De la Fórmula 1 Que estamos Que el 80% No El 90% Tiramos a por coches De alto rendimiento ¿Sabéis a lo que voy? Lo 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 regular Que está esto Y a la vez Lo mucho que nos puede favorecer Que de verdad Esta gente piense así Que piense Que tenemos Que estamos todos dudando La verdad Que coches de alto rendimiento Es lo que más nos gusta ¿No? O sea Lo veo Fuera bromas Lo veo hasta positivo Esta burbuja En la que vive esta gente Porque igual La una es el troll Que es una persona Que tiene todos los millones De euros del mundo Que puedas imaginar Si ya te los has imaginado Súmale otro par de millones más Igual Si no pensar así Este dinero Lo invertiría en otra cosa Que me divirtiera menos Y como a mi la Fórmula 1 Me gusta mucho Pues prefiero que la Que lo invierta aquí Podría invertir este hombre Este dinero en En hockey En un equipo de hockey Que además es canadiense Y allí se lleva mucho El hockey sobre hielo Pero no Lo hace en Fórmula 1 Y a mi eso me parece Correctísimo Y en el caso de Aston Martin Además invierte entre la Fórmula 1 Y no en otras categorías Del motoresport Porque el verá Rentable Y ojo No digo que no sea rentable No digo que no sea rentable Para Aston Martin Tener un equipo en la Fórmula 1 Faltaría ¿Vale? Seguramente que lo sea Por supuesto Pero igual no es tan rentable Como cree Igual no es tan rentable Como cree Pero me gusta que piense así Aunque aquí hay otra opción ¿Vale? Que estamos hablando aquí Como si La Orleans Stoll viviera en una burbuja Que es evidente Vive en una burbuja Pero Pero también Puede ser una manera De justificar esta decisión De invertir en el equipo De Fórmula 1 De meter a la marca En la Fórmula 1 Para el resto de accionistas Porque imagino Y aquí sí que no lo sé bien Así que perdonadme Si me equivoco Que Aston Martin Tendrá una serie de accionistas Aparte de él A los que le tendrá que convencer Para invertir en Fórmula 1 Así que Así que Así que Por mi parte Vamos a O sea No quiero ver más gente En Twitter Diciendo No, yo tengo un Ford Fiesta Yo tengo un no sé qué No, no, no El 80% no Más Más gente Estamos deseando Pillarnos un Un coche Un coche De alto De alto rendimiento ¿Vale? Esto Esto es importante Para que las marcas grandes De verdad se lo crean Entre ellos se lo crean E inviertan En la Fórmula 1 Vais a Vais a lo que A lo que quiero decir O sea ¿Me entendéis? No sé A lo mejor me explico mal Pero Es positivo Que piensen así No os enfadéis Esto está muy bien Esto está correctísimo Esto está correctísimo Correctísimo Por mi parte Yo seguiré dudando A ver Que coche de alto rendimiento Termino comprándome ¿No? Porque tengo dudas Tengo varias opciones Pero Eh Por mi parte Yo creo Que Que Es positivo Que piensen así Quiero Quiero leeros a vosotros Quiero leeros a vosotros También en comentarios De Youtube Porque si amigos Este ha sido un fragmento De directo Que va para Youtube Si señor Ahí gente del chat Ahora mismo Dándose cuenta Eh Lo hemos pillado Lo hemos pillado Esto va para Youtube Efectivamente Va para Youtube También Porque como he explicado Vale Antes del directo Antes de grabar este fragmento Todos los planes Que tenía para Youtube Han salido mal Hoy iba a subir El vídeo de reacciones De De las predicciones Del año pasado Pero no va a llegar Para esta tarde Porque no lo estoy haciendo yo La persona que me lo tiene que pasar No va a poder Y Ese será para mañana Y el resto de predicciones Irán esta semana Así que ya lo siento ¿Vale? Porque hoy Era El hueco era para ese vídeo Pero bueno Ya Ya habrá Habrá más No os preocupéis ¿Vale? Mientras hablamos de esta noticia Que también ha surgido Y me parece curiosa Para comentar Y de verdad Que me interesa leeros Porque creo que es positivo Que las marcas De coches Que las marcas importantes De coches Inviertan en la Fórmula 1 Eso es muy positivo ¿Vale? Y si es a base De que se crean Que el 80% De nosotros Estamos dispuestos A comprar coches De alto rendimiento Pues bienvenido sea ¿Vale? Yo Sinceramente Y no lo sé Porque no lo he estudiado El mercado Digo Dudo mucho No solamente Que el 80% De aficionados Compre en coches De alto rendimiento Sino que el 80% De personas Con coches De alto rendimiento Les interese La Fórmula 1 Pero Pero Por mi parte A fingir Hacerme el millonario Si me preguntan Si me viene un estudio De la Fórmula 1 Oye ¿A ti te interesan Los coches De alto rendimiento? Que me aspen Lo que más Y me interesa También mucho Las bebidas energéticas Austriacas Me interesa Mucho también Yo que sé Rusia Por gas Yo que sé Y me interesa Mucho Todo Todo lo relacionado Con la Fórmula Me interesa muchísimo Me interesa muchísimo Así que No paren ustedes De invertir millones Que me va Me va bastante bien La verdad Así que nada Esta es mi opinión Sobre este tema Sobre esta pequeña Iba a decir Broma que ha surgido En Twitter Pero es que Lauren Sestrol Lo ha dicho En serio Así que Como lo ha dicho En serio Pues me parece Correctísimo Que tienen por aquí Que me viene Muy muy bien Os dejo la caja De comentarios Aquí por el chat Seguimos en directo En Twitch Un ratito más Y bueno Pues los de Youtube Aquí se corta Vale Y si queréis Ver todo el directo Resubido Pues estará En el otro canal De Fons Esta noche O mañana O no sé cuándo Gracias a todos Gracias a todos